8 con 33 minutos, 26 grados y un gusto de estar con ustedes nuevamente durante esta mañana. Información meteorológica a considerar en sus planes en este inicio de semana con lo que nos espera en cuanto a precipitaciones, en cuanto al calor que nos acompaña. Se mantiene vigente durante las siguientes 24 a 48 horas la lluvia en gran parte del país, destacando sobre todo para puntos del noroeste, también occidente, centro y sur del territorio mexicano. Es importante tenerlo en mente al salir de casa, sobre todo en estas partes del país, mientras que para la región noreste la situación es diferente. Tenemos 26 grados tempranito y ya durante la mañana se sintió estas temperaturas en aumento, neblina en el panorama y ya durante la tarde 33 grados como máxima, también se mantiene caluroso. 20% de probabilidad de lluvia, le recuerdo, nada muy relevante, si acaso en zonas montañosas y solamente favorece a ese ambiente también bochornoso, un poco incómodo. La sensación térmica aumenta con esta humedad que ingresa y ya durante la noche 27 grados, así para concluir la jornada. A lo largo de la semana también, ya le decía, llegan cambios de 24 a 34 grados este martes, la lluvia se descarta, bochornoso para el día miércoles sobre todo, con 34 a 35 grados miércoles y jueves. Así que esté listo, atento también con estos detalles, sobre todo para que salga de casa con ropa cómoda, hidratado, su protector solar, alguna gorrita, gafas de sol. No está de más también si está fuera de casa a 10 de la mañana, 5 de la tarde, donde alcanzamos la máxima. Viernes y sábado ya es donde cambia la situación, tenemos desde 40 hasta 50% de probabilidad de lluvia. Importante salir con tiempo y más importante seguirse actualizando con detalles del pronóstico del tiempo, para que nada lo tome por sorpresa durante estas siguientes jornadas. Le estaremos dando muchos más detalles, actualizaciones y el reporte completo. Hasta aquí la información, que siga teniendo excelente inicio de semana, éxito y quédese que hay mucho más aquí en Telediario. Buenos días.